Acaba de morir Segundo Catril, un mártir, un trabajador de las faenas forestal, un mabuche que murió atacado por terroristas en la región de la Araucanía. Presidente Boric, sus manos están manchadas de sangre por su ideología, por no querer colocar estado de sitio en la región de la Araucanía para combatir a estos terroristas. Usted tendrá que responderle, no solo a su conciencia, al país, a la región de la Araucanía, porque ya sobre sus espaldas está el primer muerto. Se lo dijimos, esto va a ir de más en peor si usted no coloca mano dura, pero por su ideología usted no la quiere colocar. Ya tiene un muerto sobre sus espaldas. Y no diga de que Araucanía tiene una pena, es reírse de las víctimas y reírse también de la familia de Segundo Catril. Venga a la Araucanía para darle el pésame a la familia Catril, porque usted no merece estar sentado en el sillón y una familia velando un muerto sin que el gobierno efectivamente haga algo que cambie esta situación. Lo esperamos en la Araucanía en el funeral de Segundo Catril.